Buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. El mundo está viviendo una nueva realidad. Hay que definir la nueva forma de convivencia, o cuál es la nueva realidad que se va a adoptar desde ahora. Con esto de esta enfermedad, todo el mundo tiene miedo y hay que adaptarse a la nueva realidad. Dentro de esa realidad, tenemos que construir la sociedad del abrazo. Hay que volver a abrazarnos, buscar la fórmula cómo hacerla, tomar la precaución necesaria, porque el mundo se divide de ahora en adelante enmarca lo que tienen la enfermedad y lo que no la tienen. Para eso se necesita mucha comprensión y mucha paz, para saber entender lo que están enfermos y saber adaptarnos a la nueva sociedad. Una sociedad que ha sufrido tristeza, que ha llorado, que ha perdido familia, que ha perdido todo, producto de una enfermedad que ha arrodillado el mundo, que ha puesto gobierno de pies o de rodillas, y que el mundo tiene que adaptarse a la nueva sociedad. La sociedad del abrazo es una alternativa donde poco a poco pueda volver a abrazar a su hermano, a su vecino, a sus hijos, porque estamos viviendo una nueva realidad. Una realidad que poco lo entiende, que la gente tendrá que adaptarse a este nuevo tipo de sociedad. Poco a poco debemos construir esa sociedad del abrazo que se ha perdido producto de la enfermedad. Ya nadie quiere abrazar al otro. Todo el mundo tiene miedo. Se ha perdido ese cariño. Y eso no puede ser. Porque una sociedad sin cariño, sin corazón, es una sociedad que no vale la pena. La sociedad del abrazo es la alternativa. Ver cómo lo hacemos. Ver cómo abrazamos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a todo el mundo que necesita ese cariño para seguir viviendo. No lo hemos perdido todo. Estamos avanzando al nuevo tipo de sociedad que tendrá que ser justa y humana para que la gente comprenda que lo más importante es la vida. Usted puede tener todo lo que tenga, pero si pierde la vida, lo pierde todo. Y eso es necesario que la gente lo entienda. Que la vida es lo más importante y que no puede ser tan fuerte. No puede dejar de demostrar el cariño hacia los demás. El abrazo, el beso, debe ser recatado en este nuevo amanecer que tendrá que ser que tendrá que comenzar cuando levanten todo, que tendrá que ser pronto. No podemos seguir con un mundo cerrado, como si se tratara de una prisión domiciliaria que todo el mundo tiene que adaptarse. Debemos volver a salir a la calle, ganarnos la vida. No podemos estar dependiendo de los gobiernos que nos den una migaja solamente a alguno privilegiado. El que vive en la parte de atrás, el chofer de carro público, el motoconcho, la ama de casa, no han recibido nada. Y eso tiene que cambiar. Para poder estar en esta situación, hay que poner una renta básica para que la gente pueda estar tranquilo y pueda comer. Si no se resuelve abrir rápido, hay que buscarle una solución como la gente pueda seguir viviendo. Porque van a venir los conflictos sociales, van a venir los levantamientos sociales como se han hecho en otras ciudades pidiendo la libertad. El hombre no puede estar trancado tanto tiempo. Debemos abrir la ventana a la nueva sociedad del abrazo, donde la gente entienda que hay que tener precaución, pero que ya no podemos seguir cerrados. Al hombre del campo, a todo aquel que vive del trabajo diario, hay que darle la libertad, porque la sociedad del abrazo debe ser la alternativa para que usted pueda seguir suscitiendo, para que la gente pueda seguir trabajando, porque no podemos seguir en esta situación. Una sociedad encerrada es una sociedad que tendrá problemas. La sociedad del abrazo debe ser la alternativa para la nueva economía que vive en Venezuela.